¿Alguna vez te has imaginado darle vida a algo que estaba dentro de tu cabeza? ¡Hola! Hoy os voy a enseñar cómo se hace una animación, es decir, dibujos animados. En primer lugar, una animación es un conjunto de fotogramas determinado por una velocidad, así que tenemos que ser conscientes de que el trabajo de realizar una animación por cada fotograma es bastante extenso. Voy a hacer un trabajo bastante básico. Me atrevería a decir que va a ser un poco flojo, pero lo suficiente como para poder enseñaros cómo se realiza. Es decir, yo por ejemplo voy a hacer una escena muy cortita, muy cortita, ¿vale? De, por ejemplo, cómo se le acerca a la cámara, pero sin zoom, es decir, por fotograma, cómo se hace un zoom a, por ejemplo, a Goku, ¿vale? Por lo menos intento aprender. Así que espero que os guste y nada. Primero, realizaremos el boceto de la animación. Como ya dije, no iba a elaborarlo demasiado, ya que requiere demasiado tiempo. Realizaremos un fotograma sobre la siguiente con la intención del movimiento que queramos. Bien, ya lo tenemos. Ahora tenemos que ir al siguiente paso. Bien, como ya dije, iba a ser rápido, ¿vale? Este vídeo no va en plan tres minutos de intro para algo que ya sabemos todos. Yo voy directamente un poco más al grano sobre el proceso, ¿vale? Haciendo yo uno. Básicamente, ya hemos hecho lo que viene siendo el boceto de la animación. Ya tengo claro cuál es el objetivo. Ahora tengo que repasarlo, tengo que trazarlo con una línea negra para ir dándole forma. Esto es un poco aburrido, ya que siempre vamos a repetir el mismo proceso y yo lo hice dos veces. Con las líneas y luego tuve que realizarlo todo otra vez, pero dándole forma a la cara y a los ojos. Así que, nada. Ya va cogiendo forma. Ahora simplemente tenemos que repasar con la línea negra todos los bocetos anteriores por cada fotograma. Corregir también forma parte de este proceso. Aunque, debido a mi falta de tiempo, intentaré ser lo más breve posible. Y bien, ya estaría. Ya tenemos la animación. Partida del boceto y terminada y trazada. Y bien, eso sería lo que viene siendo una animación, ¿vale? Ya dije que iba a ser breve y que no podía slayarme tanto, ya que por tema de tiempo no me es posible darle todo lo que yo quisiera. Y nada, si te ha gustado este contenido, déjale un like, suscríbete para más. Y intentaré preparar alguna escena mucho mejor y también intentar pasarla por color y postproducción en After Effects. Y nada, intentaré enseñaros un poco más con más tiempo, pero en principio espero que este contenido os haya gustado. Muchas gracias y hasta luego.